Miren está chispeando Pero el clima está tan precioso ¿Qué les puedo decir? Hoy no se puede ver bien porque está el ¿Cómo se le llama este? El rejito Pero está bien bonito Y estoy bien a gusto aquí Estamos viendo el rejito Y estoy aquí Con mi teléfono que lo tengo cargando Tomando una Diet Coke Y estoy pensando Ponerle plástico al celular Porque Ahorita lo tengo con el que venía el teléfono Cuando me llegó Ven como aquí tiene una línea Es el Plástico ese que está Pero este me lo dio la chata Entonces los quiero poner Y me trae el trapito para limpiarlo Así que pues a ver Si me sale Ay de verdad que estas Vacaciones también relax Uy pusimos La olla lenta Con Pollito Cenahoria Chayote Papa Elote Que más Calabaza Y estoy esperando que huela Que huela Que huela Bien rico Es un túnel de lluvia Hola chicas Estamos aquí en un Lugar que se llama Bembo Beberation More Creo que se llama Y puro wine Puro vino Vean Puro vino Vean que bonita esta botella Que elegante Bueno esta es champaña Pero bueno Oh se llama Sofora Como sefora Pero es sofora Que curada Están super bonitas Bien elegantes Andes a ver bien ricas Bien fácil Fancy Oh mira trae un limpclos Oh Oh yeah Trae un limpclos Que curada Miren Ay yo quiero uno Quiero una bebida de esas Miren Estas están cerradas No se por qué Pero han de ser muy caras 146 Wow Miren los quesos Que rico Miren este queso Dice Laura Se me antojó Que rico Y las galletas O las crackers Ah mira champaña De 145 dólares Mira esa Y luego mira Y luego mira esto Y luego mira esto Amor Trae un limpio Se dio Gloss Y luego esto Mira que hermosa Que bonita ¿Verdad? Mira Se llama Sofora A veces Sofora Sofora Tonto 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 Palomitas azucaradas Caramelizadas se llaman No sé Ahí está Ven el clima que hermoso Está super nublado Me encantan los árboles Me encantan los árboles Me encantan los árboles Oh my god Chucky Chucky vive Está saludando A ver sal Si me asustaste Ahora sí vas a dormir con él No me encantan los árboles No me encantan los árboles Soy la única loca despierta Pero me voy a despedir por hoy Porque ya tengo sueño Y pues Hoy no hicimos mucho O no pude grabarles mucho Pero mañana voy a tratar de bloquear más Así que pues Les deseo un buen día Que descanse mucho Nos vemos mañana Bueno, son las 10 apenas Pero no sé por qué tengo tanto sueño Nos levantamos muy temprano Y nos dormimos muy tarde ayer Entonces por eso es que Ahorita ando así como que mis ojos Están así como que cansados Y luego estaba mirando el vlog de Jury's Life también Y estaba bien entretenida Yo mirando un vlog de 22 minutos Y yo, yes Me pone muy feliz cuando hay vlogs de la Jury's Life De 22 minutos Así que pues yo estaba bien a gusto mirándolo Y el pedazo se quedó dormido Y también estaba leyendo sus comentarios Estaba leyendo sus comentarios en los vlogs Y yo, ay me ponen tan de buenas Me encanta leerlos Y miren aquí está la bici de mi tío Está suave, ¿verdad? Me gusta Me lo voy a llevar Está suave Y ahorita después Estamos aquí en el cuarto de De visita Y la verdad es que la cama está tan cómoda Y la mañana no me podía despertar La cama estaba súper cómoda Y pues sí Ahorita nomás prendí la luz Para que me pudieran ver Y para poder hablar poquito con ustedes Pero mañana espero vlogear más Para ustedes Pero me ha encantado Me ha encantado aquí Este Vaiselia Está bonito Me gustó muchísimo 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 La verdad es que el pueblito Está así como bien calmado En muchos lugarcitos Donde puedes comer Hacia el aire libre Este Fuimos a downtown Pues la zona más concurrida Y la verdad está súper Súper bonito Yo me quedé fascinada Dije yo Le dije el pedazo Ay me gusta mucho aquí No me quiero ir Está como Calmado No está como San Diego Porque en San Diego La vida es más rápida Es como más Ya saben Todo es más diferente Y aquí Se siente como que La tranquilidad Y pues me gustó mucho Y estoy así como que No me quiero ir Y Sí me ha gustado Y de varias me dijeron De ustedes Que Una chica me dijo Que buscarla En Instagram Ay pero duerme Que ando todo greñuda Pero O sea Hello Ya me va a dormir Así que dije Y ando como que el pelo Por donde quiera Dije Déjenme ver si Ya voy Este Uy el clima Está riquísimo El clima Está de envidia Riquísimo Estaba muy Cuando ayer Que veníamos El camino Estaba lloviendo Pero así Fuertísimo Ayer si yo venía Así como que Asustada Porque la verdad Estaba lloviendo Y nosotros veníamos En el freeway Y a mi no me gusta Cuando llueve Me pongo nerviosa Yo si me pongo Súper nerviosa Cuando llueve Que estás manejando Aunque yo no Venía manejando Pero el pedazo Venía manejando Pero yo venía Así como que Ay no sé Un poco nerviosa Como que me tenso Mucho pues Y luego como el carro Se empieza así como que A resbalar Y eso Ay no 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 me gusta Para nada Pero El clima Este Toda la noche La madrugada Estuvo lloviendo De ayer Y hoy Amaneció Así como que Chispeó Un poquito Y ya se calmó Y se puso Este Pues nada más Se quedó nublado Y hace súper frío Está súper 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 Frío Este Y después Hace como Cuántas horas No sé Hace como A las Siete Más o menos Se despejó Entonces Porque estaba El cielo Negro 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 Tupido Y se Se despejó Como a las siete Más o menos Pienso que como es ahora Y salió Solecito Y así Pero el clima Estaba riquísimo Miren Por si no Vieron esta foto Que me tomé Y que la puse en este Vengo Como el cielo Está todo Todo este Negro Y las nubes Bien majitas Pero si Estaba yo Dije el clima Perfecto Y andaba de pilla Mi sudadera Que me importa Mira Me volví a poner la pilla Oh Me dice que Quien me dijo En esta foto que subí Me dijeron Oh Dice que rico Sigue disfrutando Te lo mereces Hermosa Lupis Renu Me dijo eso Y luego Miss Núñez Veintiuno Me dice Y con lluvies Y con lluvies Cita verdad Y luego también Vic Natelos Y dice que es aquí Donde ella nació Y luego dice Oneida Uno Dos Tres Dice Que bonito Se ve Y tú tan relajadota Que rico Ya sé Bien chillina Y ahí estaba Esta fue cuando recién Me levanté Le dije Tómamela Porque me gustó mucho Como se miraba El fondo De las nubes Y Pues sí Entonces Estaba Estaba el clima Súper rico Y sigue igual de rico A mí me gusta mucho El frío La verdad Como esta temporada De De Otoño Invierno Son mis favoritas Porque los árboles Aquí Están un poquito Más Este Está un poquito Cambiando De De color Más que allá En San Diego Como que aquí Cambia más rápido Los tonos De los árboles Y se ponen Súper bonitos Se ponen así Como naranjaditos Amarillos Rojos Me encanta Me encanta Esta temporada Así que bueno Pues ya lo voy a dejar Chicas Porque ya hablé mucho Y Se me está No quiero que se me espante El sueño Porque lo voy a batallar Para dormirme Así que pues Perdona si este vlog Está muy cortito Pero bueno Pues estábamos disfrutando También a la familia Y Pero Espero que entienda Así que bueno Pues nos estamos viendo Mañana Se cuida muchísimo Gracias por estar Un día más con nosotros Y pues Hasta me traje las cobijas De la casa Las lave, las saliste y me las traje Porque dije Más vale que sobran o que falten Y ahí ya tengo que ir tirados allá Pero esa no la ocupamos Y bueno pues ya me despido Cuídense mucho, las quiero mucho, bye bye